Nuestro gobernador, aquí está la fuerza revolucionaria, aquí está esta maquinaria preparada para dar la gran victoria este 8 de diciembre. Gracias, camarada, y un candidato a ustedes. Un destacado, un candidato a los que nos acompañan, un candidato a los que nos acompañan. Continuamos en este encuentro de camaradas.